Con el funcionario a cargo del Centro Regulador de Urgencias, Crue, Enlace Noticias, confirmó las graves quemaduras en un menor de tan solo un año de edad, como lo indica el médico Carlos Alberto Sanmiguel Eban. Bueno, una información telefónica que recibimos fue un menor de un año de edad que consultó el hospital regional hacia las 22-23 horas del día 7 de diciembre por quemaduras, por gasolina, en cara, tórax, hombros y antebrazos. Más o menos con un 20% de la superficie corporal, quemaduras grado 1-2, fue remitido a la unidad de quemados del hospital universitario y lastimosamente se presentó esta situación por, básicamente, descuido de los padres. Todo indica que por un descuido de los mayores se produjo la tragedia en una vivienda del barrio Tres Unidos. Pues al parecer los papás estaban cocinando algo, utilizando la gasolina y el menor empujó el fogón o el utensilio que estaban utilizando y pues cayó en su cuerpo y se quemó. Por eso, invitamos a la ciudadanía para evitar que este tipo de situaciones tan lamentables se sigan presentando o se vuelvan a presentar. La verdad que las consecuencias de las quemaduras por pólvora o por cualquier tipo de elemento inflamable, pues son bastante delicadas, son bastante complicadas de tratar. Adicionalmente, no existen muchos lugares, por lo menos en el departamento de Santander, para la atención de este tipo de quemaduras. Los hechos se registraron durante el pasado fin de semana, siendo el menor trasladado al pabellón de quemados del hospital universitario de Santander en la ciudad de Bucaramanga.